En Yo Soy se presenta Rafael Yo Soy Rafael Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes roce de unas manos Es que estás enamorado Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es Olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es Ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es Escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es Respirar el aire más profundo Estar enamorado es Compartir lo mío con lo tuyo Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibiendo el llanto más callado Si percibiendo el roce de unas manos Es que estás no lo dudes Enamorado Enamorado Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Respirar el aire más profundo Estar enamorado es Eso, eso es Muy bien Rafael Caballero Si ustedes En sus casas No han podido apreciar A nuestra profesora Carla Ustedes se darían cuenta La calidad de gente Que está en este programa En este momento La compenetración Que hay Entre alumnos Y profesores Y el cariño Que se ha creado Entre todos Muchísimas gracias Por estar ahí Para ellos Ambas profesoras Profesor de expresión corporal Y a todos Ahora sí Caballero Empezamos entonces Con la opinión De nuestro jurado Mari Carmen Marín La escuchamos Rafael Yo siempre Espero con ganas verte Siempre Me gusta que vives las galas Hoy día me has tenido así Porque te saliste de compás Siempre pensando a los demás En doble sentido Caramba Es el color El color Moravo Sí Me has tenido así Porque te me saliste de compás Un rato Y no entrabas Y yo decía Que entre Y no entraba Que entre Decía Claro Que entre en el compás Adolfo por favor ¿Qué pasa? En el tiempo En el tiempo En el tiempo Trata el tema El tema de los Problemas técnicos El tema vocal Pero yo voy a la imitación Y a los gestos A todo lo que presenta Rafael El original Y como hace la imitación Nuestro concursante Y ahí están los gestos Con Rafael Con nuestro Rafael Y la voz Ahí está la voz de Rafael Y yo he visto a Rafael Muchísimas gracias Fernando Armas Ricardo Morán Lo escuchamos Rafael Tú siempre tienes Muy buenas interpretaciones Y hoy día No ha sido la excepción Ha sido una muy buena Interpretación No me puedo saltar El problema De la salida de tiempo Es evidente Entraste mal en el coro Y de ahí Te costó recuperar Porque por miedo Te adelantabas Y ya no estabas En el tiempo Y nosotros acá Nos jalábamos Los que tienen pelos Se jalaban los pelos Yo me jalaba las orejas Por eso están así Y este Y era como muy difícil Sin embargo La parte de actuación La interpretación Estaba bien Fallaba lo otro Lamentablemente Igual ha sido Una buena presentación Yo repito No sé qué va a ser El jurado Con estos cuatro artistas Hay que sentenciar a dos Y todos son muy buenos Perdón una cosa Sí, sí, sí Escuchamos Lo que sí también Hemos visto Que el otro día Te dijo Ricardo y Fernando Sobre la energía Y hoy Nos hemos dado cuenta Que cuidabas Esa energía Que a veces Te ponía desbordante Ha estado muy bien En ese lado también Muchísimas gracias Gracias Maricarmen Gracias por ver el video Gracias por ver el video